¡Oh, luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo! ¡Oh, luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo! ¡Esta parranda querida viene a darte un feliz año! ¡Esta parranda querida viene a darte un feliz año! ¡Un feliz año para ti! ¡Un feliz año para ella! ¡Un feliz año para todos! ¡Un feliz año! ¡Un feliz año para ti! ¡Un feliz año para ella! ¡Un feliz año para todos! ¡Un feliz año! Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño ¡Oh, luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo! ¡Oh, luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo! ¡Esta parranda querida viene a darte un feliz año! ¡Un feliz año para ti! ¡Un feliz año para ella! ¡Un feliz año para ella! ¡Un feliz año para todos! ¡Nosotros cantamos en la Navidad! ¡Ay, vay, 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 vay! ¡Nosotros cantamos en la Navidad Se oye el rumor de un cañonazo, con un cañerillo de siempre, se oye el rumor de un cañonazo. Esta parranda querida, viene a darte un feliz año, esta parranda querida, viene a darte un feliz año. Un feliz año para ti, un feliz año para ti, un feliz año para todos, un feliz año.